No hay forma de justificar una acción de esa naturaleza. Desde que el tigeraje y desde que los puestos que eran antes honoríficos comenzaron a cobrar dinero y a buscar privilegio, el tigeraje se metió a la política y llegó a los cargos públicos y ha jodido esta vaina. Y esto está jodido, pero también el pueblo es responsable. Este pueblo es responsable, que no puede escapar de su responsabilidad por estar eligiendo bandidos y eligiendo cualquier cosa a cargo que lo que van es a denigrar los cargos. Pero nosotros somos masoquistas los dominicanos. No hay pueblo que sea más masoquista que el dominicano. Nosotros nos gusta que nos engañen, que nos maltraten, que, oye, una cosa increíble, es un espectáculo condenable. Que no tiene justificación. No importa que uno diga que yo soy el culpable, que el otro es el que usted. No, no importa, eso no puede darse. En una institución, en pleno siglo XXI. Pero miren los abogados también. Yo les voy a presentar los dos videos, porque los abogados tenían una elección y terminaron como la fiesta de los monos. A grabazo limpio. Vamos a ver los dos videos para entonces regresar. ¿Qué pasó? Ah, dile que me le dé audio para acá. A grabar, dale, dale. A grabar. Vamos a ver. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡En el 11! ¡En el 11! Comisión falta. Falta comisión. Falta comisión. Falta comisión. ¡Ladrones, todos! ¿Quieren ganar de falsedad? Ganar de falsedad. A base de trampas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!